Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos, a ver, estamos con un problema que estamos aquí con varios vecinos sobre el tema de... ¿Usted está escuchando en el teléfono un grillo? ¿Se le ha metido un grillo? No, ahora mismo no, pero hay veces que sí se escucha malamente o me se corta. Claro, pero porque esos son los grillos. Es que hay plagas de... hay plagas de grillos. Sí. Así que usted de momento bien, ¿no? Yo lo escucho bien. Ahora mismo lo estoy escuchando usted bien. Eso es lo importante, que me escuche usted bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, perfecto. Usted me escucha perfectamente. Yo a usted también. Vamos a ponernos un momentito en silencio porque hay grillos que se están metiendo por la línea, ¿eh? Hay grillos. Así que a ver si escuchamos el grillo. Silencio un momentito. ¿Lo oye usted el grillo? Sí, sí, se escucha. Claro, es un grillo. Es que es un grillo de África. Es un grillo africano. Lo tenemos bastante aquí, ¿no? Sí, por eso le digo que... Vamos a buscar. A ver, un momentito, porque estamos graduando, ¿eh? A ver. ¿Lo oye usted? No, ahora no. Ahora no, oye, ve, porque es que son diferentes los grillos. Es que ya sabe usted que son plagas que cuando llega el calor, pues se empiezan a, digamos, a inundar y se meten por las líneas. Sí, ya. Vamos a ver si escuchamos, a ver si escucha usted bien, a ver. No escucha usted nada, ¿verdad? Ahora no se escucha nada. Vale, eso es porque posiblemente se le va a su vecino. Usted tranquila, no se preocupe. Y si se va para el vecino, pues peor para el vecino. Claro. Esto es como todo. ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Bien, bien, va la cosa. ¿Ha comido torrijas estos días o no? No, no las puedo comer. No las puede usted comer. Cuidado que engordan mucho. No, no es que engordes, es que no me las puedo comer. A ver, vamos a ver, que parece que acabo de escuchar el grillo. A ver, espere. Ahora sí está el grillo. ¿Lo oye usted? No, no. ¿No le oye usted? No, no. Vale, pues si no le oye usted, perfecto. Usted no se preocupe, que está todo bien, ¿eh? Está muy bien. Bueno, pues nada, que tenga usted un buen día. Igualmente. Venga, adiós, buenos días. Adiós, 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 adiós. Sí. Control del teléfono fijo, muy buenos días. Mantenimiento. ¿Qué tal está, señora? Espera. Muy bien. ¿Qué bien? Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? Que dice usted que tiene un grillo en la línea. Que tengo un grillo en la línea, yo no he llamado. Tomárqueme, por favor, 1-2 para que hagamos control de línea. Vale, vale. Espere un momentito, a ver que estamos comprobando. Bájame 7-6-4. Bájame intensidad, 7-6-4. Oigo los ruidos de la cocina de la señora, pero no oigo el grillo. Espere un momentito, a ver si localizamos el grillo. Ahí estoy localizando al grillo. Ahí sí, ahí sí. ¿Lo oye usted, señora? No. Espere un momentito, porque dice que se están metiendo sonidos por la línea del teléfono. Y ya le digo, hay una plaga de grillos. ¿Pero de este teléfono la han llamado usted? En general, estamos hablando de la zona. Si es que esto es por zona. Nos han llamado de aquí, de la calle de abajo, de la zona del número 44, que se metía un cordero. ¿Oye usted algo? ¿Usted no oye nada? ¿El qué? Sí, se escucha a ti. Adiós. Adiós.